En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Católico Soy es el nombre que tiene una serie de retiros espirituales con el patrocinio, con el apoyo de la renovación carismática aquí en Lima, Perú, y especialmente de la Casa de Jesús, esta casa de retiros que nos recibe. El propósito de esta serie de retiros que ya está en su tercera edición es ayudar a nuestra gente católica a afianzarse en su fe. Nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos donde hay muchas confrontaciones, tiempos donde a veces la persona que tiene sus convicciones religiosas empieza a sentirse sola. Todos lo experimentamos, pero creo que es más fuerte esta situación en el caso de los jóvenes. Y por eso, esta serie de retiros quiere ayudar, por una parte, a que cada uno de nosotros crezca en sus convicciones, pero también a que nos conozcamos. Porque precisamente como nos hacen sentir a veces que somos bichos raros, uno empieza a aislarse, quizás a complejarse, quizás a debilitarse. Esto no lo digo como una posibilidad abstracta, lo digo como una realidad. Ustedes conocen amigos, amigos incluso de parroquia, amigos de grupo de oración, que de repente resultan con unas ideas que uno dice, ¿Pero qué te pasó? A mí mismo me ha sucedido no hace mucho. Uno de los días más oscuros de la historia reciente de los Estados Unidos de América es el 26 de junio de 2015. Ese día la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó por decisión de cinco jueces contra cuatro que ningún Estado de los Estados Unidos podía declarar ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y resulta que entre mis numerosos amigos de Facebook muchos siguieron la tendencia de ese día. Fue una especie de juego, una especie de experimento social que quiso hacer este señor Zuckerberg, el jefe, fundador y director de Facebook. Por medio de una sencilla aplicación la gente podía tomar su foto de perfil y sobreponerle los colores, los seis colores que utiliza como bandera el movimiento gay, el movimiento que buscaba precisamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, cerca de 80, entre 80 y 100 de mis entre comillas amigos felices, poniendo la bandera gay sobre su foto en Facebook. ¡Felices! Es decir, para ellos eso era una muestra de tolerancia, de amplitud mental, una muestra de madurez, una muestra de apertura, o tal vez era una manera de asegurarse de que no se quedaban solos, de que no se quedaban sin amigos. Por supuesto, los Estados Unidos de América son un país que tiene repercusiones en todo el mundo, con cualquier cosa que haga. Empezando porque es un país muy poblado. Estamos hablando de 320 millones de personas. Pero es sobre todo su poder tecnológico, científico, económico, militar, lo que hace que ese país tenga una influencia cultural impresionante. Y en todas partes, la gente poniéndose la banderita gay. Incluyendo gente de grupo de oración. Incluyendo gente de parroquia. Incluyendo gente de iglesia. Eso está indicando el grado de confusión en el que están muchas personas. Y los que tomamos la decisión de ser críticos frente a lo que estaba pasando, pues recibimos una serie de recriminaciones, regaños, reprimendas. De ahí vienen esas dos expresiones que ustedes encuentran en el tablero. Palabras bandera y palabras dragón. Las palabras bandera son las que sirven como de consigna, vamos a decirlo. Son las palabras que sirven para difundir, para presentar una determinada ideología, un determinado pensamiento. Presentarlo como normal, estándar, deseable. Esas son palabras bandera. Así como una persona cuando está en una manifestación lleva una bandera. Ese trágico día, ese 26 de junio, muchas personas llevaban la bandera del movimiento gay. Eso es una bandera. Desde tiempos muy antiguos, los estandartes y las banderas son maneras de expresar visualmente aquellas cosas en las que yo creo, cosas por las que yo estoy convencido, cosas incluso por las que me haría matar. En época del imperio romano, ellos utilizaban el águila, el águila imperial. Ese era el estandarte del ejército romano. Y en aquellos tiempos, perder ese estandarte era peor que perder la vida. Entonces hay palabras bandera. Palabras bandera quiere decir lemas, eslogans, que se repiten y se repiten de un modo inconsciente, de un modo irresponsable. Y que están detrás, estas palabras bandera, están detrás de la aceptación acrítica de muchas personas cuando se trata de esos temas que nos preocupan en estos retiros espirituales. Temas como el aborto, la destrucción de la familia, la eutanasia, el avance de la práctica y la legalización de la práctica homosexual. Ese tipo de cosas nos preocupan. Pero esas cosas avanzan como un ejército, un ejército potentísimo que tiene hoy millones y millones de personas. Pero millones y millones avanzan con estas banderas. Por eso digo, palabras bandera. Ahí están. Las vamos a ver, ese es el objetivo de esta charla, ver cuáles son esas banderas. Nos sacan la bandera igualdad. Nos sacan la bandera inclusión. Tolerancia, libertad, es natural. Hay que respetar los derechos, la dignidad de cada uno. No, estamos en el siglo XXI, hay que tener la mente abierta. Y el último, cronológicamente, fue el del 26 de junio, ganó el amor. Eso se decía ese día, por encima de la intolerancia, por encima de la discriminación. Ah, entonces ahí vienen las otras palabras. Yo las llamo palabras dragón. Las palabras dragón son esos monstruos con los que quieren asustarnos, arrinconarnos, acomplejarnos. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Entonces tú eres un intolerante. Ya le sacan uno el dragón. Tú eres un intolerante. Y hay mucha gente que se siente asustada. Ay, no, 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 yo no soy intolerante. Yo era que estaba así como un poco atontado, pero no, yo no soy intolerante. Yo soy muy tolerante. Son palabras dragón, palabras con las que quieren asustarnos. Palabras con las que quieren someternos. Palabras con las que quieren impedir incluso todo diálogo y razonamiento. Discriminación. ¿Ustedes qué quieren seguir discriminando? A las mujeres. ¿Quieren seguir discriminando a los homosexuales? Fanatismo. Usted es un fanático. Usted es un fundamentalista. Claro, son palabras monstruo, palabras dragón. Y uno no quiere que lo asocien con esas palabras. No, 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 yo no soy, yo no soy fanático. Por supuesto que en todo esto hay muchísimas mentiras, muchísimas. Estás juzgando, el Papa dijo que no había que juzgar, usted está peor que el Papa, bendito sea Dios que nos dio un Papa de mente abierta. Pero usted es una persona intolerante. Pero usted es una persona intolerante, una persona fanática, una persona que discrimina. Además, la iglesia es lo más hipócrita que hay en este mundo porque está llena de homosexualismo y dice que condenando el homosexualismo. Esas son las palabras dragón. Hasta aquí nos vamos entendiendo. Esto es lo que significan palabras bandera y palabras dragón. Y es muy importante para mí que esto nos quede claro. Porque este episodio que estamos viendo, que tiene que ver con aborto, destrucción de la familia, celebración de la práctica homosexual, etc. Es solamente una batalla de una cosa mucho más grande de la que he hablado en otras oportunidades. Y cordialmente les invito a que vayan, por favor, a esos archivos. Si ustedes, por ejemplo, en un buscador de internet, el más conocido es Google, por supuesto. Si ustedes ponen en una sola palabra, como si fuera un solo nombre, ponen Fray Nelson, así en una sola palabra. Y luego ponen entre comillas, guerra semántica. Esas tres palabritas, pero guerra semántica, la parte de guerra semántica, ponganla entre comillas, para que el buscador aplique el criterio de búsqueda a esa expresión completa. Guerra semántica, eso entre comillas, y la palabra Fray Nelson. Si ustedes ponen eso, van a encontrar que en varias ocasiones he estado hablando sobre este tema. Tuve, por ejemplo, una serie de charlas muy interesante por la conversación a la que dio lugar. Una serie de charlas con sacerdotes de la diócesis de Pereira, allá en mi país, en Colombia. Y además de eso, en otras ocasiones he hablado de guerra semántica. ¿Qué es guerra semántica? Mira, semántica es la parte del estudio de la lengua que tiene que ver con el significado de las palabras. La guerra semántica es un modo de infiltrarse en una cultura, precisamente a través de palabras bandera y de palabras dragón, es un modo de infiltrarse en una cultura, cambiando el sentido de las palabras, de manera que lo que antes significaba una cosa, ahora pasa a significar otra cosa. Es decir, la guerra semántica, la guerra semántica se juega en el cerebro de la gente. Cuando nosotros oímos hablar del Estado Islámico y las barbaridades sádicas que están haciendo esos tipos y tipas. Esa es una guerra que utiliza machetes, por ejemplo, para degollar, o que utiliza bombas, o que utiliza granadas. Esa es la guerra semántica, esa es la guerra semántica, la guerra semántica no es con bombas, dehesas. No te cortan la cabeza, te la cambian. Esa es la guerra semántica. Te dejan tu cabeza, pero trabajan en tu cabeza. Tú sigues con tu misma cabeza, pero ahora ya piensas otra cosa. Eso es guerra semántica. La guerra semántica no tiene que ver solamente con los temas de los que estamos hablando en este retiro. Hoy, la guerra semántica se aplica a muchas otras cosas. Para mí un ejemplo notable, que no tiene que ver con nuestro retiro actual, pero es para que se entienda bien lo que es guerra semántica. Un ejemplo notable es lo que sucede con la nueva era. O es lo que sucede con la gnosis. La palabra gnosis se escribe con una G inicial. La gnosis. Es lo que sucede también con muchos grupos protestantes de los nuevos. ¿Cómo funciona la guerra semántica en esa clase de cosas para que entendamos bien qué es guerra semántica? Y luego volvemos al tema central de nuestro retiro. Ustedes saben que la nueva era es absolutamente incompatible con la fe cristiana. Completamente incompatible. Hablan de reencarnación, hablan de panteísmo. Utilizan mucha terminología nuestra, pero le cambian el sentido. Para mí el caso más dramático, que es casi, casi una batalla perdida, es la palabra meditación. Si yo le digo a usted la palabra meditación, ¿cuál es la primera imagen que le viene a usted a la cabeza? Hay una posibilidad muy amplia de que la primera imagen que usted tenga en su cabeza sea una persona con las piernas cruzadas, con los brazos extendidos, la famosa postura llamada flor de loto, respirando, respirando con la columna vertebral perfectamente vertical, respirando pausadamente y dejando su mente en blanco. Esa es la idea que mucha gente tiene de meditación. Hay algunas fábricas, hay algunas empresas, hay algunas compañías en las que dan talleres a sus empleados. Talleres de meditación, enseñándoles precisamente ese tipo de prácticas. Esa manera de meditar es heredera de costumbres hinduistas o hindúes, propias del hinduismo, la religión hindú. Y es propia, sobre todo, del budismo, del budismo zen. El budismo surgió como una especie de sisma a partir del hinduismo. Pero hinduismo y budismo utilizan mucho esa postura corporal. Entonces, para muchas personas, meditación es mente en blanco y ejercicios de respiración y cosas parecidas. Entonces, ¿qué es la meditación para nosotros, los cristianos? Una cosa totalmente distinta. La meditación cristiana es la reflexión pausada, aplicada a mi propia vida. ¿De qué? De la palabra de Dios o de aquellos que me exponen la palabra de Dios. Hasta hace unos años, hace unos años pueden ser 20, 30 años, cuando estos famosos predicadores de retiros espirituales, famosos desde San Ignacio, es decir, los sacerdotes jesuitas, de los cuales hay muchos muy buenos, y también hay algunos completamente perdidos en la fe. Cuando los jesuitas daban sus charlas, llamaban a eso meditaciones. ¿Una meditación qué es? Desde el punto de vista cristiano, ¿qué es meditar? Meditar es reflexionar pausadamente y aplicar a mi propia vida la palabra de Dios o aquello que me dicen los que predican esa palabra. Pero ya la gente, ¿qué tiene en su cabeza cuando decimos meditación? Flor de loto, lo que son así los dedos, flor de loto, respiración profunda, mente en blanco. No, para nosotros cristianos, meditar nunca es mente en blanco. A nosotros no nos interesa la mente ni en blanco, ni en negro, ni en amarillo. Nosotros queremos la mente llena, llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu de Dios. En la oración que hacía este joven al principio, nos decía que este lugar, que este retiro, esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo propio de la oración y la meditación cristiana. Pero a fuerza de presentarle a uno en dibujos animados, en literatura, con el Dalai Lama, en los memes de Facebook, presentar por todas partes, meditación, 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 meditación. Llega el momento en el que el significado de la palabra meditación ya no es el significado cristiano, sino que ya meditación pasó a significar otra cosa. Ahí hubo un cambio semántico. El nombre santísimo de nuestro Salvador, el nombre de Cristo, ha sido manipulado horrorosamente por los gnósticos y por la nueva era. Si uno habla con un gnóstico, el gnóstico le pregunta a uno, con todo respeto, gente muy correcta, ¿no? Con todo respeto, usted ha reflexionado sobre su vida, se ha preguntado cuáles son las leyes de la existencia, y uno dice, no, pues yo he sido católico toda mi vida. Ah, ¿usted cree en Cristo? Por supuesto que creo en Cristo. Y dice el gnóstico, Cristo es de los grandes iluminados. Si yo soy cristiano, como lo soy, bendito sea Dios, si yo soy cristiano, y alguien me dice, Cristo es de los grandes iluminados, yo no siento que esté insultando a Cristo, pero con esa frase, empezó el proceso de transformación semántica de Cristo. fíjate qué significa gran iluminado, Cristo dijo, yo soy la luz, en cambio iluminado, ¿qué es? Iluminado es el que ha recibido, el que ha encontrado la luz. Y sigue hablando el gnóstico, y dice, Cristo es de los grandes iluminados. La verdad es que en esa tierra hemos conocido gente con mucha, mucha luz, han llegado verdaderamente al conocimiento. Nosotros llamamos al conocimiento gnosis. Por eso nosotros decimos que Cristo es el gran gnóstico. Fíjate, ya para dónde va la palabra Cristo. Cristo es el gran gnóstico. Y yo ya no me di cuenta en qué momento, ya me manosearon a Cristo, ya me lo volvieron otra cosa. Y sigue, siempre con mucho respeto, sigue el gnóstico hablando. Pero esto es el gran gnóstico. ¿Quién no va a sentir admiración por un Gandhi, por un Martin Luther King, por un Confucio, por Cristo? ¿Quién no siente admiración? Ya lo puso en la misma línea con nosotros. Ya no es el Hijo de Dios. Ya no es el unigénito del Padre. Ya se volvió un maestro más. En media hora de charla con ese Señor, yo salgo pensando, hay que ser gnóstico, ¿verdad? Claro, uno tiene que ser en la vida gnóstico. Si Cristo fue el primer gnóstico, uno tiene que volverse gnóstico. Eso se llama, ¿guerra qué? Guerra semántica. Nos cambian el significado de las palabras. Y cuando a uno le cambian el significado de las palabras, uno no pelea. Si llega una persona, si llega el gnóstico este y me dice, ¿Usted qué hace arrodillándose delante de un pedazo de pan? ¿No le parece que eso es una payasada ridícula? ¿De qué me hablan? Lo que hacen ustedes en eso que llaman misa. Si el tipo llega con esa agresividad, lo más probable es que yo reaccione, pues si tengo algo de amor por Jesús, ¿no? Yo reacciono y le digo, oye, respete mi fe. ¿Qué fe ni qué nada? Usted lo mantiene ahí en la ignorancia. Muy poco va a lograr de mí con esa tónica. Por eso los protestantes de antes eran muy agresivos. La técnica actual de los protestantes es agredir menos y crear primero una gran confusión en la gente. Entonces, el protestante actual no empieza diciéndote, sigue habiendo eso, no empieza diciéndote, ustedes traicionaron la Biblia. De eso siguen quedando. Pero muchos actuales simplemente dicen, no, nosotros somos cristianos. Cristianos. Si yo soy católico y alguien me dice que es cristiano, me queda muy difícil atacarlo, ¿sí o no? Que es cristiano, pues que era el mismo Cristo, Cristo le cambió la vida, ¿yo por qué lo voy a atacar, no? Pues imagínate, cristiano. Si es cristiano, démonos cuenta que es cristiano, ¿yo cómo voy a pelear con él? Y este cristiano me dice, ¿sabes? Te invito a un estudio bíblico. Uno siempre saca cosas buenas de la Biblia. Yo no lo siento como un enemigo, ¿cierto? Porque me está diciendo que voy a sacar cosas buenas de la Biblia. Eso se parece mucho a lo que me dice mi iglesia católica. Tenemos unos momentos de alabanza, como eso que tú conociste en la renovación carismática. ¿Te acuerdas que hay alabanza? Nosotros hacemos alabanza. Y te digo algo, yo creo que Jesús te ama mucho, porque este fin de semana, precisamente este fin de semana, viene un gran cantante, y tenemos un gran predicador también. Y ahí va el católico, allá voy, allá voy. ¿Por qué? Porque no lo atacaron. Y llega allá, lo reciben con abrazos, como si fuera la oveja perdida. Lo tratan bien, lo consienten, todas esas alabanzas al Señor, bendito sea Jesús. Jesús cambió mi vida. El católico, a menos que tenga muy buen olfato, a menos que tenga muy buen olfato, no se la huele, decimos en mi país. No se la huele, no se da cuenta de qué es lo que está pasando. Después, de un tiempo, empieza a darse cuenta de lo que ha sucedido. Resulta que ese tipo de protestante, mata la fe católica por inanición. ¿Qué es inanición? Inanición es quedarse sin alimento hasta morir de hambre. Entonces, el protestante viejo, el protestante de Macha Partillo, era el protestante que llegaba atacando. Todavía existen de esos. Ustedes son unos hijos, la trayectoria. Eso no da tanto fruto. El católico que se siente insultado, agredido, normalmente reacciona, aunque todavía hay católicos que siguen cayendo en eso. El protestante nuevo te regala un CD masterizado en Los Ángeles. No, una cosa ahí ridícula como esto que anda por ahí circulando, no, una cosa, vea, potente, hermano, potente. Muy bien hecho, un CD espectacular, unas voces que uno dice, pero esas niñas ¿con qué las alimentan? Unos cantantes, todos miden 1,83 y de ahí para arriba. Todos parecen sacados del gimnasio y todos tienen unos testimonios impresionantes de amor a Cristo. ¿Qué pasa? Que todo eso lo va agarrando a uno. El protestante te mata la fe católica con una misión. Resulta que después de un año estar asistiendo a conciertos, estudios bíblicos, semanas de no sé qué, un día tú te das cuenta que la misa no te hace falta. ¿A qué voy a ir a la misa? Aburrirme allá con un padrino y el talle de pico de brazo ni se les entiende. ¿A qué voy a la misa? Nada. Además, los de la misa se desafinan. Además, los de la misa todos miden 1,65 1,68 Las muchachitas de esas va uno a verlas. Además, esas protestantes nunca engordan. Entonces, eso va produciendo todo un efecto. De manera que la palabra cristiano, por ejemplo, es una palabra que los protestantes tienen secuestrada. A mí me da tanta tristeza cuando una persona dice, es que yo tengo una prima que se volvió cristiana. Y uno pregunta, es que antes era budista. No, ella antes era católica. Fíjate, fíjate el grado de derrota semántica en el que está la iglesia católica. Cuando una persona dice, yo tenía una prima que era católica y se volvió cristiana, quiere decir que ya entregó las armas. La persona que habla así ya entregó las armas. esa persona que está diciendo con esa frase que ya admite como verdadero sentido de la palabra cristiano ser evangélico o ser protestante o ser cualquier otra cosa. De hecho, la palabra evangélico fue una palabra que ellos secuestraron ya hace tiempo. evangélico que es el que sí vive el evangelio, el que ha conformado su vida y su alegría según el evangelio. O sea, que ellos secuestraron la palabra evangélico, la secuestraron. La guerra semántica consiste en eso, tomar palabras, tomar símbolos y secuestrarlos. Secuestrarlos es pegarles de tal manera un significado que ya todo el mundo entienda lo que se quiere decir con eso. Por ejemplo, meditación. ¿Qué es meditación? Eso quiere decir que ya esa palabra fue secuestrada. La palabra meditación la secuestró la nueva evangélica. Mi prima se volvió cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra cristiana fue secuestrada por los protestantes. ¿Usted ve un arco iris? Ah, ahí apoyan el movimiento gay. El arco iris es de toda la humanidad. El arco iris de hecho significa la alianza entre Dios y el hombre. Eso es lo que significa el arco iris. Lo secuestraron. Los gays lo secuestraron. Entonces, la guerra semántica funciona a base de secuestros, apropiaciones de palabras y de símbolos de modo que esas palabras y símbolos sirvan a los intereses de unas determinadas personas. Eso es lo que significa guerra semántica. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene la guerra semántica si comparamos con otros modos de transformar una sociedad? La gran ventaja de la guerra semántica es que tiene anestesia. Tiene anestesia. Uno no siente. A uno le van cambiando la cabeza. Cuando los salvajes del Estado Islámico van a decapitar a una persona uno se puede imaginar en dolor primero psicológico y luego físico que tiene esa pobre persona que van a decapitar. Uno se da cuenta de lo que eso significa. Cada vez se están volviendo más sádicos los del Estado Islámico. Lo último que hicieron fue amarrar a una persona, crucificar a una persona y empezar a arrancarle pedazos. Es decir, no tiene límite el salvajismo, el sadismo de ellos. Entonces, el Estado Islámico usa eso. Esta otra guerra, repito la expresión que dije hace unos minutos, esta otra guerra no te quita la cabeza, te la cambia. Y por supuesto que si alguien llega con propósito de arrancarme la cabeza, de torturarme y arrancarme la cabeza o de hacerle eso a alguien de mi familia, yo me opondré con todas mis fuerzas. Pero si esa misma persona llega con todo respeto, llega incluso con cierto clamor, con cierta altura, con cierto halo, si llega alguien así con cierto estilo y me empieza a hablar sobre la necesidad de evitar la discriminación, tenemos que acabar con la discriminación, tenemos que trabajar por la igualdad, eso suena razonable, suena muy razonable. Y me cuentan toda una historia, mira, te lo voy a decir de esta manera, en el siglo XIX la gente de raza negra no tenía ningún derecho, había discriminación contra los negros, después de una larga lucha se ha vencido esa discriminación, a comienzos del siglo XX la mujer no tenía ningún derecho, después después de una larga lucha se ha vencido esa discriminación. En Inglaterra en el siglo XVII todavía había gente que pensaba en quemar vivos a los homosexuales, a mediados del siglo XX un gran científico, un verdadero genio de las matemáticas llamado Alan Turing fue sometido a castración química solo por ser homosexual, ¿tú quieres que eso siga en la tierra? ¿tú quieres que sigamos maltratando? ¿no son seres humanos también? ¿no será que ha llegado ya el tiempo de acabar con toda discriminación? cuando uno le plantean las cosas así, repito, a menos que uno tenga muy buen olfato, uno va cayendo, uno va cayendo, ¿y cómo caen los católicos? Pues sí, pues sí, y vienen las otras palabras, o la verdad, y si una persona nació así, ¿qué hace uno maltratando a esa persona toda una vida? No, esas personas también tienen sus derechos, ahí van saliendo todas las banderas, esas personas también tienen sus derechos, tenemos que evitar toda discriminación, nosotros no vamos a ser fanáticos, nosotros no vamos a juzgar a esas personas, además, en mi familia, pues, también por ahí hay una prima que parece que es como lesbiana, entonces, ¿qué hago yo atacando a la población gay? No, eso no puede ser, así funciona la guerra semántica, pero la guerra semántica tiene muchos canales, una parte es ese tipo de diálogo, que es un diálogo mentiroso, es un diálogo sofístico, es un diálogo falso, precisamente lo que vamos a hacer, una de las cosas que vamos a hacer en estas charlas, es mostrar cómo es sofístico, cómo es engañoso ese diálogo, de verdad es lo mismo la discriminación contra los negros, que la discriminación contra los homosexuales, cuando ya uno empieza a preguntar, ¿de verdad? empieza a descubrir las trampas, pero la mayor parte de la gente, lamentablemente, no se hace esas preguntas, la mayor parte de la gente se queda solo en el plano de las emociones, los sentimientos, los sentidos, es decir, la mayor parte de la gente se queda con el caparazón más exterior, de su modo de relación con el mundo y resulta que una de las principales escaramuzas o estrategias dentro de la guerra semántica tiene que ver con los sentidos la historia desde el punto de vista moral de las convicciones morales la historia de este querido Perú y la historia de mi país son muy parecidas nosotros realmente somos países muy hermanos en términos de formación católica y de principios morales en este momento Perú nos gana lo que ustedes han logrado aquí por ejemplo con sus marchas por la defensa de la vida no tiene paralelo en Colombia Colombia está perdiendo cada vez más esa batalla por eso con todo el amor del mundo yo vengo a este hermano país y por eso comparto esto porque creo que ustedes tienen el derecho y el deber de pelear y ustedes están en mejor condición que nosotros entonces la guerra semántica utiliza muchos recursos esto que yo he presentado como una especie de diálogo razonable es un recurso diálogo razonable yo pienso por ejemplo en este amigo que tengo aquí a mi izquierda probablemente usted es estudiante tal vez pienso aquí por ejemplo este joven tiene que estar rodeado de gente muy interesante y muy inteligente en su colegio o en su universidad tiene que tener gente muy interesante y uno se puede imaginar un diálogo como lo que yo dije ahorita oiga de verdad usted quiere que siga esa discriminación y uno se queda así como asustado esa es una estrategia pero hay otras los sentidos hace 20 años hace 30 años pongámosle 30 hace 30 años en mi país la mayor parte de la gente hubiera utilizado la palabra asco para referirse a las relaciones homosexuales sea entre hombres sobre todo entre hombres pero también entre mujeres la palabra hubiera sido asco como se hace para cambiarle la cabeza a la gente para que la gente no sienta asco porque cuando uno siente asco uno ni siquiera se plantea algo ni siquiera se plantea algo si a uno le dice mira hay un supermercado que tiene una carne que tiene una carne se les pasó la fecha de vencimiento una carne que tiene unas manchas como verdes como grises pero la están regalando vamos no me interesa uno no se lo plantea uno no se lo plantea cuando hay asco uno ni siquiera piensa entonces la primera línea de batalla en la guerra semántica es anestesiar a las personas quitarles el asco busquen por favor en internet pongan fray Nelson así de nuevo como si fuera una sola palabra y pongan entre comillas las siguientes o sin comillas pongan esta palabra y les va a salir muy pronto ahí en internet reingeniería fray Nelson reingeniería tengo una charla específicamente sobre ese tema sobre como nos anestesian reingeniería en una sola palabra propiamente reingeniería social pero con la sola reingeniería ya le sale ahí en los primeros resultados de su buscador preferido de internet entonces ahí comento por ejemplo en esa charla como lo primero es anestesiar a la gente quitarle el asco y una manera muy inteligente diabólicamente inteligente no con la inteligencia para el bien sino con la inteligencia para pervertir una manera de quitarle el asco a la gente es tomar a las grandes figuras lo que se llama las celebridades que son personas a las que la gente ama a las que la gente quiere imitar y por las que tiene muchas veces deseo típicamente hablemos de cantantes famosísimas actrices famosísimas entonces resulta que hace 30 años en un país como Colombia o en un país como Perú y en muchos otros sitios la gente sentía asco cuando se hablaba de homosexualismo pero había una pequeña diferencia siendo en ambos casos algo que produce asco había ligeramente menos asco hacia la relación entre mujeres que entre la relación entre hombres probablemente por un motivo y es que la relación homosexual entre hombres de tal manera se altera el comportamiento masculino que uno de los dos o los dos tiene que feminizarse o afeminarse y el espectáculo de un hombre afeminado le resulta muy repugnante a mucha gente en cambio en el caso de las relaciones entre mujeres ambas pueden parecer bastante femeninas aunque no suele suceder una tiende a masculinizarse pero ambas pueden parecer bastante mujeres todavía por eso se produce menos asco o se producía menos asco por eso la puerta de entrada tenía que ser el lesbianismo entonces de repente ustedes recordarán porque eso sucedió no hace mucho en la entrega de no sé qué premios dos mujeres famosísimas me parece que fueron Madonna y Britney Spears se besaron en la boca ahí delante de las cámaras a ver son dos mujeres mujeres sumamente celebradas sumamente amadas sumamente deseadas para darle el nombre a las cosas por supuesto los primeros planos de estas dos mujeres juntando sus bocas salieron en muchísimos sitios entonces ¿qué pasa con el asco en el caso de los hombres? como es una mujer tan deseada o era yo creo que eso habrá disminuido Britney Spears una supermodelo supercantante una celebridad un gran éxito pues hasta bonita se ve es decir le gana el deseo al asco le gana el deseo al asco significa que después de ver algunas de esas actrices besándose después otras dos besándose no sé dónde después otras besándose empieza a producirse la idea de que eso no es tan anormal de que eso tiene cierta cierto nivel en la sociedad de manera que 10 años 15 años después en una gran cantidad de colegios se presenta la situación de jovencitas como me escribía una mamá me dice una mamá tengo este problema mi hija quiere invitar a una amiga suya y me dice mamá vamos a suponer que la amiga se llama Flora mamá mi amiga Flora quiere venir y quiere venir con su novia así ¿qué quiere decir eso? 15 años después de esos besuqueos entre mujeres las niñas en los colegios consideran que es normal tener novia eso es guerra semántica es decir no es que esas niñas necesariamente tuvieran esa inclinación probablemente esas niñas no sienten ningún deseo sexual hacia Madonna o hacia Britney Spears pero Madonna Britney Spears y otras cuantas degeneradas les han hecho sentir que eso es de muy alto nivel que eso las hace más libres más modernas les da más estilo eso es guerra semántica entonces la guerra semántica a veces tiene que ver con razones como cuando algún compañero suyo le diga usted quiere que siga la discriminación hermano usted todavía está del lado de la intolerancia escoja de que lado va a estar va a seguir con la intolerancia con el fanatismo y con la hipocresía o se va a pasar al arco iris eso es vía de razonamiento pero la guerra semántica tiene muchos caminos y otro camino otro camino es anestesiarnos entonces la morbosidad muchas veces impulsada impulsada por la pornografía la morbosidad hace que muchos hombres no rechacen las expresiones afectivas o sexuales entre mujeres y el deseo de estatus y el deseo de estar a la moda y el deseo de no ser excluidas hace que muchas jovencitas consideren que es normal no ser lesbianas la mayor parte de los casos que yo conozco no es que les interese ser lesbianas ellas quieren como esta pobre llamada Miley Cyrus o como se pronuncie ellas quieren ser bisexuales porque ser bisexual significa que estoy abierta a todo tipo de proposiciones eso es guerra semántica y hasta ahí dejamos esta primera charla para que nos quede claro que son palabras bandera luego las vamos a estudiar como dije que son palabras dragón que es la guerra semántica y cuáles son los resultados que tienen gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el municipio y siempre con los siglos los siglos amén